Médico veterinario, incursioné en el arte del cuero crudo, después en la platería y siempre metido en los usos y costumbres de nuestra música, en nuestras danzas, en nuestras costumbres y bueno, toda una vida de cada eso, vos sos testigo. A Bragado he venido, me acordaba cuando eran las fiestas iniciales, y bueno, medio uno se siente en su casa acá, allá en la escuela, acá mismo di una charla en alguna oportunidad, así que estoy como en mi casa, francamente. Y bueno, ahora he venido un director del Museo de las Lilas de San Antonio de Areco y hemos venido a traer una muestra de fotografías que dimos en llamar a usted Don Segundo, que son fotografías de época de Don Segundo y su entorno, con una perlita que es una filmación que cuando la vean se van a querer morir porque aparece un segundo movimiento, Ricardo Guiralde, los paisanos de Areco de esa época, ¿no? Es una filmación del 26, de 1926. Increíble, bueno. Increíble. Una reliquia. Una reliquia. ¿Qué dejaban el museo? Van a ver, no, gracias a la colaboración de los vecinos, por eso también traigo una propuesta para hacer en Bragado, que lo voy a contar ahí, cómo surge esta iniciativa de un chico que a través del Facebook empieza a juntar fotos viejas y la gente empieza a darle a... Y se hizo una fototeca impresionante, como te digo. Armando, bienvenido sea entonces el Internet al tradicionalismo, ¿no? Sí, absolutamente, absolutamente. Es una herramienta más, bien usada, por supuesto. Hoy por hoy te enterás de todo en minutos, ¿no? Armando, es importante lo que vos vas a hablar hoy, digo, y a través de la televisión para muchos chicos, ¿no? Porque forma parte, tu charla forma parte de nuestra cultura criolla. Hablale un poco de quién fue Don Segundo Ramírez y por qué Don Ricardo Guiralde escribe la obra que escribe, ¿no? Bueno, Don Segundo es un ícono en el que un personaje real, Don Segundo Ramírez, sombra de apelativo, en el que se inspira Ricardo Guiralde para escribir el Don Segundo sombra. A los chicos que no lo leyeron, antes me acuerdo en la escuela era obligación leerlo, a los que no lo leyeron les recomiendo que la lean, porque atrás de esas líneas hay muchísima enseñanza de vida. Y Don Segundo fue un poco el inspirador, que no quiere decir que haya sido textual como lo escribe el poeta, pero bueno, es el que le da pie a ser el semejante personaje que termina siendo el padrino del que relata el libro. Ricardo, al ser un vecino de San Antonio de Areco, lo tuvo empleado a Don Segundo, fue recero, tropero, allá en La Porteña, ahí es la fiesta donde van a ver la película, donde están todos los paisanos a los que dedica el libro Don Segundo. Y bueno, eso sí forma parte de nuestra, junto con el Martín Fierro, digo yo, son los íconos literarios de nuestro... Exactamente.